¡Prepárate! Porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos nuevamente acá en el Espacio Educativo. En Canal de Gobierno hemos preparado un completo resumen de todo el trabajo que la comunidad educativa ha realizado en los últimos ocho días. Y justamente hoy queremos presentárselo a usted, el invitado especial, que debe conocer todo el trabajo que la gestión del doctor Oscar Hugo López realiza al frente del Ministerio de Educación. Alrededor de toda la República Guatemala, todas las aulas tienen lo mejor en cuanto a calidad educativa se refiere, ya que los docentes, todos los maestros, están aportando sus conocimientos para que los niños puedan brindarle un mejor futuro a nuestra Guatemala, tanto en corto, mediano, como a largo plazo. Así que, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato con importantes noticias que queremos compartir con todos ustedes. Soy Fernando Prera. Como todas las semanas, quiero recordarle que usted, yo y todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Iniciamos. El Ministerio de Educación agradece la aprobación de la nueva Ley de Alimentación Escolar, con la cual todos los niños de preprimaria y primaria a nivel nacional recibirán una inversión de tres quetzales para su alimentación dentro de las aulas. El Ministro de Educación, Óscar Hugo López, indicó que con la aprobación del Decreto Legislativo 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, se consolidará el Plan Estratégico de Educación, en cuanto a la atención de niños con mayor cobertura y permanencia escolar, al ofrecer, a partir de enero de 2018, un programa completo de alimentación para 2.5 millones de alumnos de preprimaria y primaria. Con la normativa se aumenta en promedio el aporte de un quetzal con 11 centavos por niño en el área urbana y de un quetzal con 58 centavos en el área urbana, a tres quetzales por estudiante de preprimaria y primaria en todo el país. Lo anterior implica que al aprobarse tres quetzales por alumnos en la Ley de Alimentación Escolar, se necesita una asignación presupuestaria de 1.349 millones de quetzales para cubrir los 180 días de clases el próximo año. El ministro López solicita a los diputados de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso aprobar dicho ajuste en el presupuesto para el Ministerio de Educación del 2018, para cumplir con dicha meta. Las autoridades educativas han trabajado este año en coordinación con decenas de alcaldes en varios departamentos y organizaciones sociales, para que se concrete nuestra meta de convertir la refacción escolar en un servicio de alimento completo. El ministro López manifestó que la educación es fundamental para lograr el ansiado desarrollo del país, pero para tal propósito es fundamental que más de 2.5 millones de niños de preprimaria y primaria asistan a estudiar bien alimentados. El Mineduc ratificó su compromiso este año con la niñez guatemalteca al entregar 662.6 millones en tres desembolsos para beneficiar a 2.3 millones de estudiantes de preprimaria y primaria de todo el país al 31 de agosto. El Ministerio de Educación realizó un taller en el cual el objetivo principal fue fortalecer todo el tema de lectoescritura para primero primaria. La Comisión de Calidad Educativa que impulsan el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación organizaron el Congreso Nacional de Lectoescritura, Leer el Mundo desde mi Cultura, como seguimiento al seminario Atención Integral a Primer Grado, celebrado en el 2016, con la intención de fortalecer los esfuerzos del programa comprometidos con primer grado de la cartera educativa. El Congreso es un espacio de diálogo, intercambio, interaprendizaje y discusión para fortalecer el quéhacer del Ministerio de Educación en cumplimiento del derecho a la educación, en particular de la lectoescritura con pertinencia cultural en el Sistema Educativo Nacional. Con base en lo anterior, se espera establecer durante el proceso vías para satisfacer las necesidades educativas, estrategias, políticas que permitan alcanzar la mejora de la calidad educativa. Recordemos que la competencia de la lectoescritura no es un ejercicio simple, sino es la expresión del desarrollo integral de la persona y es una de las capacidades, nada más, para tener éxito a lo largo de la vida en temas de aprendizajes. Finalizó un taller promovido por el Ministerio de Educación, en el cual la formación ciudadana enfocada a brindar mejores estrategias de educación fue el principal objetivo. Con el propósito de fortalecer la implementación del currículo nacional base en el aula de preprimaria, primaria, básico y diversificado en favor de la construcción de la cultura de paz y el desarrollo de una nueva ciudadanía, fue clausurada la promoción del plan piloto de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana. En la clausura participaron el viceministro técnico de Educación, Héctor Canto Mejía, el director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala, Igor Garafúlic, la oficial de Educación de UNESCO, Lucía Verdugo, y el jefe del Departamento de Educación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Héctor Roche. El grupo lo integran 513 docentes de 109 centros educativos de las direcciones departamentales de Guatemala Norte, Sur, Oriente y Occidente, así como de Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Quiché y Totón y Capán, quienes recibieron siete talleres presenciales e implementación en el aula para el beneficio de 15.000 estudiantes. Los educadores fueron capacitados en temas como formación y fortalecimiento de capacidades docentes, material educativo, guías para docentes, monitoreo, acompañamiento, evaluación y sistematización. El Ministerio de Educación realizó un taller con el objetivo de sistematizar de mejor forma la metodología de enseñanza para niños con necesidades de educación especial. Con la finalidad de atender a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Especial, celebró el seminario Profundización en Sistemas Aumentativos y Alternativos para la Inclusión Educativa de Estudiantes que Enfrentan Barreras en la Comunicación, dirigido a integrantes de equipos departamentales de educación especial, técnicos y docentes que participan en el Diplomado Virtual de Educación Inclusiva. Con una duración de tres días, los 75 participantes adquirieron conocimientos sobre la eliminación de las barreras comunicativas con apoyo de escritura alternativa, lectura global, medios y formatos aumentativos y alternativos apropiados. El seminario constituye una de las primeras acciones para implementar en el sistema educativo lo establecido en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Además, cumple con el Decreto 58-2007 del Congreso de la República para asegurar el acceso a servicios y atención educativa con calidad a los niños, adolescentes y adultos con capacidades especiales, en igualdad de oportunidades y condiciones para facilitar el desarrollo de sus capacidades sensoriales, cognitivas, físicas y emocionales, así como de las habilidades y destrezas que faciliten su inclusión social. El personal del Ministerio de Educación participó en un importante taller de liderazgo con lo que se busca mejorar sus relaciones interpersonales. Como parte de la formación en valores y liderazgo que ha recibido personal docente y administrativo del Ministerio de Educación, el gurú estadounidense John C. Maxwell compartió una nueva experiencia al impartir el seminario magistral Liderazgo sin Límites. Con esta actividad participó la viceministra administrativa de Educación, María Eugenia Barrios de Mejía, y se organizó con apoyo de la Asociación Guatemala Próspera, con el objetivo de brindar herramientas valiosas para el desempeño integral en el trabajo y en la vida personal. Durante su mensaje, también Maxwell manifestó, el ministro de Educación me pidió que hiciera un currículum de valores para jóvenes, lo cual me pareció muy bueno y ahora estamos trabajando en eso. Además, exhortó a los maestros a influir positivamente en los jóvenes y formarlos como líderes de transformación. Personal del Mineduc ha recibido desde el 2015 el diplomado La transformación está en mí, y a la fecha, la mayoría superó el curso. Este programa fue elaborado por Guatemala Próspera en conjunto con Maxwell y consiste en la inducción a la metodología del aprendizaje de 15 leyes e igual número de valores para el desarrollo personal. Hacemos una pausa en la información que usted está conociendo acá en el espacio educativo. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno para continuar informándole acerca del trabajo del Mineduc en toda la República Guatemalteca. Con permiso, volvemos de inmediato. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Ahora, en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Después de esta pausa en el espacio educativo, ya estamos de vuelta en Canal de Gobierno para presentarle todos los resultados que el Mineduc está generando durante los últimos ocho días. Así que, gracias por estar con nosotros. Continúa el espacio educativo. Espacio Mineduc. Las pruebas de graduandos. Este tipo de pruebas se aplica todos los años, generalmente en los meses de junio, julio o agosto de cada año. La preparación de estas pruebas generalmente ocupa aproximadamente un año, desde el diseño de los ítems hasta la impresión de los mismos y la aplicación en los diferentes establecimientos de todo el país. En el año 2017, nosotros, junto a Dijeduca, tenemos como meta evaluar aproximadamente 164 mil jóvenes de su carrera de diversificado. Generalmente, se hace una aplicación por regiones. En la región central, contempla toda la ciudad capital y sus municipios. Tenemos una región occidente, una región oriente, una región norte, también para poder cubrir y llegar de mejor manera a los jóvenes que se someten a este tipo de pruebas. En resumen, la aplicación de las pruebas que el Ministerio de Educación aplica para los graduandos van y pasan de una dirección, que en este caso es la dirección de evaluación, quien desarrolla los ítems. La dirección de monitoreo aplica estos ítems. Finalmente, con el apoyo de la dirección de informática del Ministerio de Educación, se procesa la información para finalmente volver a la dirección de evaluación, a hacer un análisis exhaustivo y a calificar las pruebas para poder brindar de regreso los resultados correspondientes. Todo este ciclo, aproximadamente, es de un año desde la preparación hasta la entrega de los resultados. Probablemente, algunos jóvenes que este año se sometieron a las evaluaciones pregunten, ¿y para cuándo tenemos los resultados? Pues, el Ministerio de Educación está haciendo el esfuerzo de poder reducir el tiempo desde que se evalúan hasta que ellos tienen los resultados a la vista. La proyección para este año es que los resultados se entreguen antes de iniciar el siguiente ciclo escolar, que es aproximadamente tres meses. Se pondrá a disposición de los diferentes centros educativos los resultados de estas evaluaciones para que puedan hacer uso de ellos y puedan hacer un análisis que les permita ver y trazar la ruta que ayude a mejorar la calidad de la educación que actualmente están brindando. Si bien las pruebas que hoy aplica el Ministerio de Educación, Matemática y Lectura son elementos importantes para ir midiendo de alguna manera la calidad educativa, no son los únicos elementos que hay que considerar si se quiere apreciar o evaluar la calidad como tal. Hoy quiero que me permitan hablarles de un tema sumamente importante y que está ocurriendo precisamente en estos momentos, la evaluación a los graduandos. Una evaluación que por un decreto es obligatoria, pero que lejos de ser legal, tiene muchos beneficios para el sistema educativo. Alrededor de 2.800 aplicadores de pruebas y 140 encargados de sedes estarán trabajando para que los estudiantes que este año se gradúan y suman alrededor de 162.000 puedan tener esta prueba que les permitirá establecer algunos parámetros importantes en cuanto a la lectura y en cuanto a la matemática. El año pasado tuvimos indicadores de los graduandos de un 32.2% de graduandos aprobaron la prueba de lectura y un 9.04% de graduandos aprobaron la prueba de matemática. Esperamos que los indicadores suban este año. Vale la pena hacer ver que esta prueba no mide la calidad educativa. Esta prueba es un indicador que se suma a otros muchos para crear el concepto de calidad educativa. ¿Qué nos permite saber? Nos permite saber cuáles son las competencias que en las áreas de lectura y en las áreas de matemática los graduandos tienen al salir del ciclo educativo del Ministerio de Educación y con qué herramientas van a afrontar la nueva etapa de la universidad o lo que ellos quieran estudiar. Estas pruebas tienen como finalidad establecer individualmente cosa que los alumnos pueden consultar en el portal del Ministerio todas aquellas ventanas de oportunidad de mejora en las dos áreas que ya mencionamos. Cada uno de ellos con su código puede accesar al sistema y consultar allí cómo le fue en su prueba. Sabemos que de esos resultados ellos harán los mejores usos y fortalecerán aquellas áreas en las que no salieron tan bien evaluados. A nivel institucional, cada director de institución recibe un informe con cuántos de sus alumnos tuvieron la oportunidad de aprobar las pruebas en lectura y matemática y qué estrategias podrían adoptar para mejorar la comprensión de estas dos áreas vitales de la educación en todo el planeta. ¿Por qué evaluamos lenguaje y por qué evaluamos matemática? ¿Acaso las otras materias o las otras áreas no son importantes? Hay una razón. Nosotros como humanos nos desenvolvemos decodificando información. Un código es el lenguaje. Es un código que funciona a nivel local. Es importante que nuestra capacidad de lectura en el idioma que dominamos nos permita apropiarnos de ideas correctas y adecuadas y adquirir la información que luego transformaremos en conocimiento. Ahora, ¿por qué matemática? El universo, la ciencia, la tecnología y casi todo se mueve en el mundo en un código que el propio Galileo Galilei denominó la matemática. Es un código universal que le permite al alumno entenderse en cualquier región a donde él quiera ir de la mejor manera posible. Las habilidades matemáticas nos sirven para resolver problemas, para tomar decisiones o para evolucionar como tanto le gusta al humano hacerlo. ¿Cómo hacemos las evaluaciones para tantos alumnos? Las evaluaciones son divididas en cuatro regiones. La primera región evaluada es la región central. Esta se hizo el 22 y 23 de septiembre. En ella evaluamos alrededor de 57 mil alumnos. El resto de regiones, tres, vienen en las siguientes fechas. 6 y 7 de octubre, 13 y 14 de octubre, 27 y 28 de octubre. Les aconsejamos estar informados de en qué departamento y en qué fecha se tendrían que evaluar sus hijos. Como padres de familia, como maestros, como directores y como alumnos, tenemos una oportunidad de crecer más a la luz de los resultados. El ministerio va a tomar decisiones a la luz de lo que veamos a nivel nacional. Hay indicadores sorprendentes. Totonicapán, una región que ha sido azotada por tantos problemas climatológicos y de sismos, ha mostrado en los últimos años un aumento en los indicadores en ambas áreas, en lectura y en matemática. A la luz de eso, nosotros como gestión podemos incidir y tomar algunas decisiones para lograr que el sistema educativo se estabilice y mejore progresivamente. Espacio Mineduc. Vamos a hacer una nueva pausa en la información que usted está conociendo acá en Canal de Gobierno. El programa Espacio Educativo se hace para que usted pueda conocer los resultados del Ministerio de Educación en su trabajo diario. Así que, por favor, no nos cambie. Volvemos de inmediato acá en Canal de Gobierno. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Muchas gracias por continuar en sintonía del Canal de Gobierno. El Espacio Educativo continúa con más información que queremos compartir con todos ustedes. Gracias por estar acá con nosotros. Continuamos. Un espacio de aprendizaje. Unas de las características de las evaluaciones a nivel mundial es la búsqueda de la mejora continua y, sobre todo, de la rendición de cuentas de un proceso que estamos estudiando. Por eso, Guatemala ha sido partícipe en las evaluaciones nacionales e internacionales, tales como el ICCS, CERCE y TERCE. Y, en este momento, participamos en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo, denominado PISA-D. Esto presenta algunos desafíos. En primer lugar, tenemos que averiguar cuáles son las aptitudes y habilidades de los jóvenes de alrededor de 15 años que están dentro del sistema educativo y aquellos que están, por otras razones, fuera del mismo. Además, tenemos que averiguar qué pasa con los jóvenes que no logran culminar el ciclo básico o continuar con su formación en el nivel medio. ¿Será que hay retos que debemos enfrentar para brindar a los jóvenes oportunidades para su desarrollo en la vida y en el trabajo? Para responder a esto, el Mineduc ha decidido participar en PISA para el Desarrollo, el cual es un estudio organizado y dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Este estudio evalúa, en primer lugar, las habilidades y destrezas en las áreas de lectura, matemática y ciencias en aquellos estudiantes que se encuentran alrededor de los 15 años. Además, pretende conocer el nivel de preparación de los jóvenes para enfrentar su vida adulta y las competencias para el campo laboral. Tiene también como finalidad recolectar información contextual sobre ellos, sus familias, sus profesores, las instituciones y, en general, de sus comunidades. PISA-D está contemplada en dos etapas. El componente A y B, que se aplica a estudiantes de 15 años que están dentro del sistema educativo. Y el componente C, que se aplica a jóvenes fuera del sistema educativo. Es importante que entendamos que PISA nos va a servir para saber algunas cosas que alimentan el sistema educativo de forma positiva. Así pues, podremos averiguar cuán preparados están los estudiantes. Además, podremos identificar las áreas a mejorar, obtendremos información para la gestión educativa y establecer buenas políticas educativas y podremos analizar el desempeño de los estudiantes en diferentes áreas. ¿Cómo empezó el proceso? Esto tiene ya una temporalidad bastante bien definida. Durante el 2015 se realizó el lanzamiento de PISA-D. En el 2016 se hace el piloto para los componentes A y B. En el 2017, en este año, se han ejecutado dos actividades. La primera es el piloto del componente C y ustedes están participando activamente en la aplicación de los componentes A y B. Para el 2018 se hará la aplicación definitiva del componente C. Esto nos permitirá que durante el 2018 y 2019 podremos entregar los resultados. PISA-D fortalece al sistema educativo dándole algunas ventajas. Por un lado, nos permite formar parte de una evaluación internacional. Además, nos permite comparar la eficiencia del sistema educativo con otros países que tienen características similares y tienen comunidades y desarrollo muy parecido al de Guatemala. Nos permite también preparar a los jóvenes para la vida y, sobre todo, saber sus cualidades y capacidades para el trabajo. Claro, esto tiene un compromiso implícito que, como gestión, hemos aceptado. Todos en el Mineduc estamos comprometidos para utilizar la información que nos permitirá establecer políticas educativas acorde a los desafíos del mundo y que nos permitan mejorar las oportunidades de los jóvenes para desenvolverse en él. Tú eres parte importante del proceso y puedes ayudarnos mucho en el mismo. Un espacio de aprendizaje Hemos llegado al final del espacio educativo para este día. Gracias por habernos acompañado. En Canal de Gobierno estaremos trabajando para que, dentro de ocho días, una semana, usted pueda volvernos a acompañar acá en el espacio educativo y enterarse cuál es el trabajo que se está realizando dentro de la comunidad educativa para que, al final de cuentas, el producto final, los niños, reciban una excelencia dentro del concepto de la educación. Con permiso, soy Fernando Prera. Quiero desearle desde ya muy buen fin de semana y, como siempre, cierro este espacio recordándole nuestro eslogan, el cual lo involucra a usted y a todos los guatemaltecos, así como a mi persona. Todos los guatemaltecos estamos comprometidos con la educación. Con permiso, pásenla muy bien. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo. Un programa impulsado por el Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Acá, en Canal de Gobierno.